Los últimos criterios de la corte los colocan contra la pared. Todos los que se creen que no los van a embargar, sí los van a embargar. Tratar de arreglar y que arreglen en las mejores condiciones posibles para los municipios. Porque llega un presidente municipal que es dueño del municipio y corre a los que había nombrado el otro. Y algunos ya tienen derecho de base. Entonces, lo que deben hacer es una ley, es que cuando entra un presidente municipal el contrato de los que llegan con él sea de tres años, sea temporal. No, lo que pasa es que todo el mundo entra al municipio y ya no quiere salir. Y entran con un presidente y deben irse con ese presidente. Y el que sea ratificado pasa como base. Sí, bueno, por falta de atención de los presidentes municipales. Y creer que son dueños del municipio, nomás son por tres años. Son poderes efímeros, pasajeros, fatalmente terribles.